Hola a todos y a todas, gracias por estar nuevamente en esta charla, en una actividad más de la feria, que ya quedan los últimos días, y vamos cerrando también nuestro cronograma de actividades, así que esta es una de las últimas charlas en ese sentido, y es un placer que esta charla sea sobre Fotostudio Luisita, que es uno de los archivos que estamos presentando en la feria, en la sección Playroom de la feria, es una muestra histórica en relación al Fotostudio, y estamos acá junto a Sol Miraglia, que es la custodia actual del archivo y amiga de las hermanas Escarria, y estamos con Amalia Moedo, coleccionista de arte y muy fan del archivo de Luisita también, así que es un placer tenerla, Amalia, con nosotros, y a Silvina y a Mindy de Galería H, que es la galería que actualmente está representando al estudio, al archivo, mejor dicho, y bueno, un poco la idea es conversar, es una visita guiada, o más que visita guiada, como que a partir de la muestra dispare ciertas preguntas, y ustedes también puedan interiorizarse más en relación no solo a la historia del archivo con Sol, sino también a pensar el archivo desde una perspectiva, desde la fotografía, y desde el mercado del coleccionismo de fotografía, y de esa puesta en valor, cómo se piensa una puesta en valor de un archivo, tanto en términos de mercado, como en términos afectivos también, entonces nos interesaba esos cruces, y ver qué sucede con la comercialización de este archivo, con la difusión de este archivo, así que propongo compartir pantalla para que vean quienes no han visto todavía la muestra, esta aquí, que es una exhibición online, lo cual también era un desafío, yo hace varios años que conozco a Sol y que tenía ganas de sumar y hacer esta especie de homenaje a Fotostudio Luisita en la feria, y bueno, dadas las circunstancias de público conocimiento, este año la feria se hace online, y en un primer momento yo tenía cierta reticencia de hacer el trabajo online por miedo a que no sea lo mismo que la presencial, de que se pierda esa relación con las imágenes, pero con el tiempo nos fuimos dando cuenta de que la virtualidad también permitía difundir el archivo de una manera que no es lo mismo que una feria presencial que dura mucho menos y que hay que de alguna manera trasladarse a la rural para ver el contenido, entonces estamos felices en ese sentido de que la feria haya tenido un alcance muy alto y que en especial esta muestra haya sido de los ítems de la feria que más entradas tuvo, así que después pueden visitarla, hay algo que, bueno, algo también interesante en relación a la posibilidad de hacerla virtual, es que nos permitía hablar del estudio en una mirada más amplia y más abarcadora en términos históricos, como poder, si hubiese sido una muestra presencial probablemente me haya tenido que acotar a una parte del archivo, y acá, a diferencia de eso, me permitió contar básicamente gran parte de esa historia y está pensado en ciertos núcleos, y un poco esta muestra a mí me interesaba abordarla desde las problemáticas que tiene el archivo Fotostudio Luisita para una historiografía de la fotografía en general, una fotografía cuando se la mira desde el arte, desde la historia del arte, y cómo hay un montón de problemas, en el texto mismo digo que Fotostudio Luisita viene a romper de alguna manera, y me interesaba posicionarlo entonces no como un archivo solemne, no como un archivo que pretende ser uno más de esos fotógrafos perdidos o no reconocidos en su momento, sino como un archivo que tiene sus características propias, y una de ellas creo que es su contenido, que es un contenido muy vinculado a otro tipo de consumo a los que se le suele asociar a los estudios más famosos, si se quiere. En términos que es un archivo cargado de imágenes de la cultura popular, de la cultura de masas, de cierto consumo cultural vinculado a unas clases sociales no específicamente dedicadas a la élite, sino a lo popular, a las clases medias, a las clases populares y demás, entonces desde ese lugar también hice uso del título que me interesaba, que es una frase de Moria Kazan, es una extracción de una pequeña frase, donde también planteaba un posicionamiento en la muestra de decir, bueno, Moria habla en su frase, está hablando de un lugar donde dice que era todo berreta y que los sanguchitos que le habían dado no eran sanguchitos de jamón, eran de paleta, entonces tomar esa aposta y reinvertirla y apropiarse de ese discurso y decir, bueno, ok, estamos hablando desde otro lugar, desde lo popular, desde un archivo que tiene otras características y que es necesario pensarlo desde ese lugar y no tratar de leerlo como un archivo eurático o artístico desde el canon, si se quiere. Así que, dicho esto muy brevemente, invito después a que todos y todas puedan visitar la muestra cuando termine esta charla, y le doy la palabra a Sol Miraglia, que justamente un poco la muestra termina en sus diferentes capítulos con la relación entre el fotoestudio y Sol, que es la persona que de alguna manera se hace amiga de las chicas, de Luis y de Chela, y que a partir de ahí yo lo planteo como el final, como principio, como es la última etapa del estudio, pero al mismo tiempo es donde empiezan a hacer otra cosa, que es esto que conocemos, que es la difusión del archivo, la puesta en valor y su comercialización. Así que me gustaría que Sol puedas contarnos brevemente la historia del archivo y también tu historia con el archivo, ¿no? Así que te paso la palabra y empezamos con la charla. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Buenas tardes. ¡Qué nervios! No sé por qué. Es súper importante este espacio, gracias Frank, gracias Buenos Aires Foto también por... Que de alguna manera, como decías, teníamos una especie de reticencia del online, pero en esta pandemia yo creo que el proyecto tuvo una primavera, porque ya venimos hace bastante tiempo, y realmente con todo esto no hay límites, y eso creo que es fundamental para que el proyecto se siga siendo conocido, para que Luisita se pueda conocer, y bueno, eso por un lado, ¿no? Como la sorpresa también de todas las notas que estuvieron saliendo, así que agradezco mucho a la prensa porque lo fundamental es la visibilidad, a H, que estamos hace un año trabajando, a AMA por todo el amor que pone siempre al arte y a las emergentes también. Bueno, Frank, yo creo que contaste bastante un poco de introducción, invito después a que puedan ver el recorrido virtual, voy a contar un poquito y después seguimos en relación a todo para no hacerlo tan largo, pero bueno, Fotoestudio de Luisita es un estudio fotográfico que arranca desde casi principios del siglo, podría decir, en Colombia, desde el padre de Luisa, Luis Felipe Escarria, o sea que Luisita nació básicamente en un laboratorio, con su hermana Chela que se llevaban 11 meses, el padre fotógrafo en Cali, la madre fotógrafa, el padre muere cuando ellas tienen 12 años, o sea que queda una madre completamente matriarca con cuatro hijas mujeres, donde las hijas tienen que ayudarlas a la madre, entonces desde muy chicas revelan, copian, y eso es interesante porque no es que no venían de Europa por muchas razones y llegaron a Argentina, sino que hicieron como unos 30 años de carrera en Colombia, primero en Cali, después en Bogotá la mamá le pone, se dice que el padre fue una de las meras retratistas en el Valle del Cauca, se llamaba Fotocentral, y cuando se mudan a Bogotá la mamá le regala Fotoestudio de Luisita de Luisí, ahí trabajan unos 10 años, y por el tema de la violencia, estaban entre Brasil y Buenos Aires, en Buenos Aires había como que en Colombia siempre hubo una historia romántica, con el tango y todo lo que era la ciudad, entonces deciden venirse a Buenos Aires. Ni con suerte, ni sin mucha suerte, llegaron al estudio donde hoy sigue viviendo Chela, en Corrientes, Uruguay, y se dedicaban a revelar las fotos de turismo de Buenos Aires. Entonces, después de eso, por cuestiones musicales, que ellas tenían mucha sintonía con la música, un colega, Marfil, que era enamorado de Amelita Vargas, le presenta a Amelita Vargas, y ahí empieza todo. Empezaron a comprar luces, cambiaron de cámara de una Roller Flex a una Hasenblad, y empezaron a retratar todo el Maipo, le pidieron exclusividad, esto lo hago si en resumen, estamos hablando que la casa tiene unos 65 metros cuadrados, el estudio mide nada más 3, entonces nos encontrábamos con la situación de todas estas mujeres enormes, gigantes, con plumas, en un estudio muy pequeño, y ahí se puede ver un poco el tiro, entonces lo que ellas hacían era siempre pintar los negativos, que es algo muy característico del estudio, para hacer el fondo blanco que las carteleras de los teatros pedían. Así estuvieron bastantes años, como unos 20 años trabajando de esta manera, después se pasó al color, la revista empezó a decaer un poco, ahí van a ver las etapas en el recorrido, y la revista empieza a decaer, la avenida de Corrientes se empieza a transformar, empieza a aparecer 35 milímetros, entonces estamos hablando desde que ellas pudieron trabajar desde placa de vidrio, emulsionaban ellas, hasta el 35 milímetros, ahí se ve un poco ya el color. Estas son 80, 70. Esto es 80, sí, 6x6 en color, y después, bueno, la revista empieza a decaer, Luisita siempre estuvo vinculada a la música, y empezó a retratar todo lo que eran las agencias musicales de la música tropical, pero especialmente que venían de los países limítrofes y del interior. Ahí sí se puede ver un poco. Y siempre, bueno, desde todo, puedo decir que hoy el archivo dispone de aproximadamente 40 mil imágenes, y ellas me contaron que tiraron un poco más de la mitad, porque no les entraba en la casa, de todo lo que eran las comuniones, los bautismos, los marineros que venían del puerto a hacerse fotos, y lamentablemente, como todo fotoestudio que siempre vivió de las copias, quizás no del cobro de la sesión, con la era digital, empieza a morir eso porque te pedían el archivo JPG. Luisita, cuando todo esto empieza a decaer y aparece lo digital, ahí se ve un poco de la última etapa del estudio, era muy difícil, toda su vida analógica, 80 años trabajando en analógico, volver a hacer un replanteo digital con cámaras que ya pesaban mucho para la poca estabilidad que tenía por la edad, el peso, aprender una nueva técnica, decidió cerrar. Yo a ella la conozco en el tránsito este, en el año 2009, que fue cuando hizo las últimas fotos, porque yo trabajaba en un servicio técnico de cámaras, en la calle Corrientes, en Uruguay, perdón, en Libertad y Corrientes, y ella llevaba a arreglar los flashes. Y quiero contar esto porque es muy importante, y habla un poco de la, para mí, de la cosa hipnótica que, a mí me enamoró de Luis y de todas sus fotos, que es que ella todos los años con su hermana Chela, para fin de año le regalaba a todos los locales del centro, un calendario pintado a mano con estrellitas, que decía Fotostudio Luis y Estrellas de Buenos Aires, y yo lo primero que vi fue eso, y le pregunté a mi jefa, tipo, ¿qué es esto? No terminaba de entender porque yo tenía 19 años, y había personas que ni conocía, ni tampoco tenía por qué conocer, porque eran fotos de los 70's, y no, pero bueno, hubo algo ahí magnético que dije, ¿quién es? Me dice, mañana viene, o en estos días viene, la vas a conocer. Entonces, bueno, viene efectivamente Luisita, nos conocemos, me invita a tomar el té, y por un año, iba todos los viernes después de trabajar, a tomar el vaso. Me encontré con una completamente atemporal, de los 70's, donde había fotos colgadas por todos lados, flashes que ya estaban casi caducos, eran estos mets con las pilas de batería así, ella no entendiendo muy bien por qué ya no la llamaban más, pero la seguían llamando, pero cuando decían, no tengo digital, no más. Entonces, yo me ofrecí para hacer las últimas fotos, hicimos unos tres books más, hasta que me dijo, hasta acá llegamos, pero bueno, seguimos con el vínculo. Con el tiempo, ella me empezó a mostrar, abrir más su casa, porque yo iba solo a tomar el té, como una amiga, y me encontré con álbumes autografiados, de vez en cuando en algún cajoncito, porque a mí me encanta revisar los cajones, había alguna diapo, y así empezó un poco la historia en el año 2009. Después se generó una confianza bastante fuerte, donde empecé a encontrar más fotos, yo estudiaba fotografía, yo de base soy fotógrafa, y no terminaba de entender la noción de todo lo que estaba pasando ahí adentro. Ellas me decían, tengo cajas, pero no sé qué hacer, las quiero tirar, vos podés preguntarle a tus profes de foto, si esto sirve, si no lo tiramos, porque queremos hacer lugar. Y yo fui a varios lugares donde quizás estaba estudiando, y decir, che, quiero trabajar con esto, es una mujer que no está en buena salud, antes de que muera, sería re lindo poderle hacer un homenaje, más en Avenida Corrientes, donde había muchísimos lugares para poder mostrar esto, y me decían, bueno, pero esto era cartelería pura, que en realidad eran fotoestudios populares, yo por dentro no entendía, porque mi amor y lo que me pasaba en el cuerpo al estar en ese estudio, no tenía nada que ver con lo que supuestamente la fotografía, quizás por desconocimiento, como decís vos, Fran, o por miedo, porque yo digo, ¿por qué hay una línea de tiempo? ¿Por qué en esa línea de tiempo no se pueden ir agregando tantas personas que quedaron afuera, y se van a ir descubriendo con el tiempo? Entonces, como que hubo muchos nos, no importa por qué, pero yo seguía diciendo acá, sí, ¿eh? Sí, me parece que te va a dar por qué, ¿no? Como desvelar esa trama de que te digan, no, no, esto es una mierda, o lo que sea. Sí, esto es grasa, esto fue, en un momento no era cultural, simplemente era como para clase media-baja, o qué sé yo, bueno, pero a mí me seguían hipnotizando como fotógrafa, pasaba con las imágenes y con esa casa, que era imposible que lo abandone, o que diga, bueno, no, Luis, la verdad me dijeron que no tiene valor, lleguemos al mercado de Santermo y vendámosla a, no sé, mil pesos, y te liberás. Aparte, Luisita estaba en un momento económico bastante complicado, con una jubilación básica, eran tres hermanas ahí adentro, con un gasto de expensas enormes en su departamento, entonces, bueno, ahí empezó un poco todo, después me empezó a pasar, ¿no? digo, bueno, la foto queda corta, porque si en un lugar no se puede mostrar, si yo voy con los álbumes, aparte me cargaba el bolso, iba con los vintage a todos lados, re loca, yo era ni por casualidad, y me cruzaría toda la ciudad con todos los negativos, mostrando, y mostrando, y mostrando, y como que veía que, por lo menos mi flash, mi sensación de lo que me pasaba en esa casa, era imposible transmitirlo mostrando las fotos. Entonces, tenía una cámara que he filmado video, y empecé a filmar los cumpleaños, lo que me pasaba a mí con estas mujeres, que estaban como en un limbo del tiempo, entre plumas, perritos, galletitas y meriendas, porque ninguna se casó, y vivían juntas, con un tono pastel, con olor todo el tiempo a pan horneado, como la antifotografía, que normalmente en la fotografía, siempre uno quiere salir a la calle, a descubrir cosas nuevas, y rumbear por todos lados, entonces, empecé a filmar los cumpleaños, y todo lo que es más, la rutina de la casa, que es lo que más me hipnotizaba, porque yo capaz llegaba a las 3 de la tarde, me iba a las 10 de la noche, y ahí empezó a cambiar un poco el panorama, después no sé, podemos seguir un poco, pero le agradezco mucho al cine también, porque pudimos hacer una película hermosa, quiero agradecer, perdón si me olvido de alguien, pero creo que todo lo que, en la fotografía somos muy individualistas, en general trabajamos mucho en soledad, y creo que este tipo de trabajo de archivo, y cuando es un proyecto de tanto tiempo, siempre hay un equipo muy enorme que apuesta, y lo lindo de Luisita es que siempre fue desde el amor, y siempre las personas que se acercaron, no fue casualidad por nada, así que estoy muy agradecida, voy a hacer el agradecimiento, y después podemos seguir. Bueno, antes que nada, gracias a Buenos Aires Fotos, gracias a Fran también por el espacio, a las chicas de H, por meterse en esta aventura, para mí siempre es esto, bueno, nos metemos en esta aventura que es infinita, no sabemos a dónde va a ir, pero día a día es como que, para mí la magia de Luis y es eso, que nunca supimos nada de, nada, entonces siempre llegan las cosas, porque tienen que llegar, entonces, bueno, gracias a H. Quiero agradecer especialmente a Hugo Manso, que es mi compañero, que desde que nos conocimos hace seis años, se quiso meter en la aventura de hacer una peli, que le hicimos en conjunto, que hacer una película y estar en un proyecto así, y acompañar a una amiga en la última etapa de la vida, es algo que normalmente no se dice, que hay muchas buenas, pero también hay muchísimas malas, las noches y noches de ver negativos, de estar en hospitales, y que siempre, bueno, desde el amor, así que principalmente a Hugo, que se bancó todas las locuras. Quiero agradecer mucho también a Caro Pierri, que fue una de mis primeras profes de foto, también, que es la que me dijo, cuídala, esto es un tesoro, en el año 2009, fue la única, porque también era decir, bueno, una fotógrafa trabaja un archivo, yo la verdad no tenía mucho acceso a las nuevas corrientes, o nadie hablaba de archivo, entonces era como, bueno, ¿y cómo? ¿Por qué no haces tu obra? Sí, está bien, yo puedo hacer mis fotos, pero tengo que, o sea, quiero trabajar esto, ¿no? Y todo el tiempo pensar en esto, por lo menos en esta década pasó lo siguiente, ¿no? Bueno, así que gracias Caro, que fue fundamental en el impulso, a Pato Binaghi, que nos ayudó desde el momento que empezamos a trabajar en la apuesta de valor, con mucho amor, con desinterés total, a Lores Fernández, a Celes Contrati, que es la montajista de la película, que también estuvo cuatro años ahí, cuatro años hicimos la peli, así que fue un proceso muy largo, a Yaguaret de Cine, Mechi y Santi, los productores, a Guillermo Guareschi, a Claudito Pistarini, que es nuestro gurú, que es el sobrino de Susana Brunetti, que es, realmente si necesitan saber algo sobre la revista, él es increíble, es un periodista historiador que se especializa en esto, bueno, algo muy importante, al equipo de la apuesta en valor, con las chicas que trabajamos, y los chicos que trabajamos, todo lo que es el acervo, y la limpieza de negativos, que fue mucho tiempo, Anita Macielo, Pilar Gesualdo, Lupe Nedo, Cande Gutiérrez, Mayu Giga, Loren Marchetti, Mariela Izurieta, Emilio Casabianca, Juan Cabrera, también a los chicos de la fotogalería, y a Lara, a Ariel, Bruno y Lara, especialmente al cine, que fue, digamos, quien, el ente, o no sé qué es, que ayudaron al impulso de hacer conocer esta historia, a Inca, a Mecenazgo y el Fondo Nacional de las Artes, bueno, y ahora quiero agradecer también a Mariano Soto, que siempre apoyó al proyecto desde los inicios, que se fue junto a Luisita hace casi un año, a todas las Luisitas, Luisitos y Luisites, que por muchas razones se fueron en el olvido, yo creo que la fotografía es memoria, que es de las pocas cosas que traspasa a la muerte, queda por siempre, así que, desde el amor se puede construir mucho, y más si hay un equipo enorme para trabajar. Así que, bueno, gracias. Bueno, gracias. ¿Cómo saliste de eso, ¿no? Como en ese tono, pero, nada, se nota mucho que hay una cuota de afecto muy grande en esta puesta en valor, entonces también me pregunto, y ahí para darle pie a las otras chicas, ¿cómo fue ese acercamiento al archivo también, ¿no? tanto en el caso de Ama, como en el caso de las chicas de la galería de H, ¿cómo se dio ese conocimiento del archivo, y qué lugar ocupa el afecto en ese vínculo con el archivo? No sé si, primero Ama, contarnos vos, ¿cómo conociste el archivo? Y después las chicas nos cuentan un poco la historia también. Sí, bueno, gracias por la invitación, y felicitaciones, gracias Buenos Aires, Foto, Hermi, Fran, bueno, Sol, todos ustedes, gracias por la invitación. La verdad que, yo vi el archivo, porque me lo mandó Hermi, por teléfono, y ahora con todo lo que está pasando, fue algo bastante estauro, fue ver la obra por teléfono, y yo estaba en un momento bastante particular, para ser franca, y me enamoró. La obra, no sé si tenemos foto acá de cuál es la obra, pero me pasó algo muy particular, con la obra de Luisita, y después al ver la película, me terminó de cantar, toda la profundidad, el amor, la estética, la seducción, me parece que tiene algo completamente diferente, y que da todavía para seguir investigando mucho más. Yo no me canso de ver las fotos, es una obra maravillosa, y con la película, que hicieron con Sol también, me pareció fabulosa, y me da ganas de seguir investigando más. Ahora quiero saber también sobre la foto de los marineros, si quedaron, no, no hay. No, es que es infinito, digamos, tenemos cajas y cajas, quizás hay alguna, pero no sabemos si es marinero o no, pero bueno, la gente, ellas decían, la gente común, las volamos todas, y es como, no. por eso, que es importante el trabajo de ustedes, y de, a mí me hace acordar cuando era más chica, y de los cumpleaños de mi padre, que venían Susana, Moira, una época en la que yo, también, por mi padre, estuve mucho en, en teatro de revistas, o, el arte, el tango, toda la parte popular, como que hablábamos antes, junto a mi madre, y con actores, y entonces es un mundo que a mí me lleva, a mi niñez, a algo muy íntimo, que compartía con ellos, y, me encanta esa época, me parece fascinante, y, todo este acervo que da para verlo, verlo, seguir mirándolo, son obras que no, no pueden, quedarse como, como decirlo, desapercibidas, porque cada una de ellas tiene una belleza muy particular, yo no me canso de verlas, realmente, es, que bueno lo que decís, no, porque realmente es infinito, es infinito, como, yo pienso, viste esos libros de fotos, que los ves un año, te pasa algo, y al año siguiente, o al tiempo los volvés a ver, y decís, pero esto no estaba, entonces como que, todo el tiempo elige tu propia aventura, es tanto, 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 que, y realmente todas las, no sé, creo que el 90% de las fotografías, son increíbles, y todo el tiempo hay una relectura nueva, y bueno, tema de edición, es algo muy, muy, muy complejo. Ahora, ahora vamos a eso, pero, me interesaba esto que decía Ama, también, de esa relación afectiva, con el archivo, vinculada también a su historia de vida, y a la vida con su papá, y a este ámbito popular, y también, esto Ama, no solo referido al fotoestudio, sino también a tu colección en general, cómo se da esas relaciones con las obras que adquirís, cuánto pesa su afectivo, cuánto pesa esa referencialidad, a tu propia historia, al momento de acercarte a este tipo de trabajos. Realmente pesa muchísimo la parte afectiva, en mi colección privada, casi todo es afecto, por eso me pareció tan particular, la obra de Luisita, porque me lleva realmente, a una obra de arte de mucho cuidado, sin pretensiones, mucha calidad, mucha artesanía, me partió la cabeza, como quien dice, realmente me parece que es un fantástico trabajo, y sí tiene que ver conmigo, me lleva a una parte mía, muy particular, y eso para mí, en mi colección, es importante, por eso estoy feliz de tener, dos obras de Luisita. Bueno, y chicas, Mindy, y Sil, si quieren contarnos también, cómo fue el acercamiento de ustedes, al archivo, y antes de entrar en las problemáticas, más de la comercialización y demás, me parece que está bueno, seguir esta relación de acercamientos. Bueno, en esto que decíamos, de las tramas que se generan, y de que nunca es un trabajo individual, a nosotros, el archivo nos llega, a través de Lara Mármor, de Ariel Othier, y de Bruno Dubner. Ellos estaban, unos meses antes, estaban de inaugurar la muestra, luz de noche, en la fotogalería, que fue el año pasado, en 2019, nos hablan, y nos cuentan, que estaban trabajando esta muestra, que realmente, que prestamos atención, que realmente era un proyecto, que podía, ser comercializado, y que realmente H, era una galería, que podía alojar ese proyecto, porque además nosotros, veníamos trabajando, el estate, el acervo de obra, de Santiago García Saenz, entonces, de alguna manera, habíamos transitado la experiencia, que es trabajar un archivo, y todo lo que eso implica. Para nosotros, era un desafío, enormísimo, porque nosotros, nunca habíamos trabajado fotografía, de manera exclusiva, es decir, nosotros representamos artistas, que trabajan la fotografía, como puede ser el caso, de Leticia Obeid, o el caso, de Ivana Volaro, o incluso, artistas como Lena Lozón, que trabajan la fotografía, de casi de manera tangencial, ¿no? Pero bueno, trabajar un archivo fotográfico, implicaba, otro tipo de expertise, y nos, y realmente nos, nos, nos convocaba, para tener que capacitarnos, ¿no? En cuestiones técnicas, en cuestiones, este, de mercado, por supuesto, pero antes de hablar de eso, bueno, pasemos al momento que la conocimos a Sol, que fue como, también un amor a primera vista, fue como, sí, claro, o sea, era como absolutamente natural, hablar de, de Luisita, de todo lo que ella había transitado, en ese proceso de acompañamiento, de los últimos diez años de su vida, porque claro, este, siempre se habla, de la cuestión más, este, de lo que implica trabajar un archivo, pero se habla poco, de, de la implicancia afectiva, como veníamos hablando recién ahora, ¿no? Que, lo que es acompañar a alguien, además, que está transitando los últimos años de su vida, con todo lo que eso implica, también, que tiene otro nivel de complejidad, y de cuidado. Entonces, bueno, las cuestiones, las cuestiones, de, de la, de la biografía de Luisita, y la biografía de Sol, y de todos esos años, se iban mezclando, con las cuestiones, inherentes, al archivo fotográfico. Bueno, un poco, ese es el resumen, de, de, de cómo, de cómo llegamos a, a Sol, a Fotostudio Luisita, y a enamorarnos, perdidamente, de, de esas 40.000 imágenes, que, que, como dice Sol, es, es un trabajo infinito, y que cualquier persona, que haya trabajado el archivo, que trabaje con archivo, inventario y catalogación, sabe que, que efectivamente, es un trabajo, que pareciera que nunca termina, y que tiene distintos niveles de complejidad, ¿no? Sí, coincido. A mí, me llamó mucho la atención, para bien, cuando, cuando se anuncia, la incorporación del Fotostudio, Luisita, al staff de H, y se anuncia su representación, de alguna manera, me puse muy contento, porque, me parecía un gesto también, de que sea desde una galería de arte contemporáneo, esa apropiación, y esa apuesta en valor. Y después, ¿no? Como que hay una relectura, y hay un gesto ahí, que sea una galería de, de ese, de ese perfil, la que tome la apuesta, me pareció como, como diferente, como lo que nos, lo que por ahí, no se esperaba, es justamente, a mí me interesa, como esos movimientos, que hacen, que se hacen desde el arte contemporáneo, para pensar la fotografía. Ahora bien, eso no quita, que sea un problemón, también, a la hora de comercializar el trabajo, en tanto que, ustedes tienen que aprender, un montón de categorías, y, 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 que son más del mundo, que son más del mundo, de la comercialización de fotos, que, en un, en un mercado local, que también es muy, es muy chico todavía, y que, por suerte, bueno, la feria tiene 16 años, y que ha contribuido enormemente, a tratar de construir, un mercado sólido, o por lo menos, generar confianza, en relación a la fotografía, Exacto. Pero, tenemos esas, tensiones entre el vintage, el no vintage, entre, cómo, si se, si se piensan, hacer copias actuales, cómo se pone el, el valor, en relación a esas copias, cómo se limitan esas copias, y, hay casos, hay casos de galerías muy exitosas, que solo venden vintage, y le va muy bien, y son galerías, de mucho peso, y de mucho éxito, y hay galerías que, apuestan a hacer copias, y, algunas le va bien, y a otras se les va de las manos, y terminan como, con ciertos problemas, en ese sentido, porque, es, trabajar un archivo, es, es muy complejo, Absolutamente. Comercializarlo en ese sentido, es bastante, con lo cual, me gustaría saber, ustedes, qué postura tomaron frente a eso, cómo decidieron comercializar ese archivo, desde qué manera lo están, lo están pensando, esa comercialización. Yo creo que, en principio, cuando uno habla de un archivo, de 40 mil imágenes, tiene que, empezar a hacer una selección, digamos, empezar a, a tomar decisiones, dentro del, del ámbito de lo posible, ¿no? Entonces, nosotros, en principio, lo que hicimos fue, digamos, tener muchos encuentros con Sol, y, ver, cuál era el estado de, o cuál era el, en qué tiempo estaba, la tarea de archivo, y qué era lo que, cuáles eran las decisiones, que se podían tomar, en el corto plazo, ¿no? Este, y empezamos a, primero, bueno, ver, digamos, qué porcentaje de, también del archivo, eran copias vintage, que son, que son, es un porcentaje bastante bajo, después, si, si quieren profundizar en eso, Sol puede, puede contar un poquito, y después, bueno, cuáles eran las mejores posibilidades, para el archivo, ¿no? Y para eso, sí tuvimos que capacitarnos, y seguimos, este, haciéndolo, para ver quiénes son, también, los mejores aliados, para hacer esas copias, esas impresiones, este, cuáles, cuáles iban a ser las ediciones, que íbamos a manejar, pero bueno, en principio, ya no sé, qué número estamos manejando, en la comercialización, pero es un número, bastante, bastante alto, para, para bueno, para, o sea, hace solamente un año, que venimos trabajando, ¿no? Con Fotosteo y Luisita, pero, pero llegamos a una, a una, me parece, a un repertorio de imágenes, bastante, que nos deja bastante contentas. ¿Y lo están trabajando por partes, entonces, o por etapas? Por etapas, sí, por etapas, exacto, no está todo inventariado, no está todo incorporado, porque también, digamos, Sol y el equipo ampliado de catalogación, todavía está en proceso de trabajo, está, digamos, casi en un, que Sol me corrija, pero casi en un 90%, ¿no? Más o menos, este, sí, sí, no sé si en un 90%, pero realmente es, es un montón, como, como decía Sil, realmente hay muy poco, muy pocas copias, de época, es como, también, ¿no? es el gran desafío, como normalmente, lo que se suele conocer, o lo que se impone, como, lo que tiene valor, son las copias vintage, y nosotros tenemos, nos enfrentamos a un archivo, que yo vengo trabajando con Luisa y con Chela, bueno, antes de que Luisa se vaya, en cómo hacer, con un archivo, que el 80% no está copiado, son los negativos, entonces es realmente el desafío de, bueno, el no valor de los negativos, en realidad, para mí sí, es lo que más tiene valor también, porque son fotos que nunca vieron la luz, que estuvieron 30 años en cajones, en cajas, en bolsas, abajo de la cama, entonces también es todo el tiempo ver, copiar, digitalizar, ver qué hay, cómo lo planteamos, lo más hermoso de todo esto, es que Luisa y pudo atravesar esto, fueron como 3 años de trabajo, con el archivo con ella, tomar decisiones, de mandar a salones, porque yo siempre traté de ayudarla, desde alguna manera, por ejemplo, en los concursos, de mandar, porque también, eso podía servir, que si se ganaba algo, era dinero que le iba a entrar a la casa, porque ellas realmente estaban mal, entonces todos los fondos y todo, fueron casi todos destinados, para hacer el trabajo de puesta en valor, para hacer la película, pero también para ellas, para que puedan comprar comida, y comprarse, o sea, tenían que cambiar la heladera, bueno, pudieron cambiar la heladera, cosas así, y lo lindo es que, por ejemplo, hicimos unas copias de la Tina de Plata, que ella pudo supervisar, y estuvo contenta, la decisión de copiar los negativos completos, porque ellas copiaban, el teatro le pedía para cartelera, a fondo blanco, normalmente todos los originales esos, se destruyeron, los tiraban después de las temporadas, entonces, de alguna manera, no quedó nada de eso, los teatros no tienen absolutamente nada, yo muero por encontrar las carteleras originales, ellas se quedaban, gracias a Dios, con algunas, pero todo lo demás, fue tirado, entonces, realmente es como un gran trabajo, que hicimos con Luisi, que por suerte ya pudo vivir, por primera vez, el reconocimiento, con, en el Bafisi, ganó, ganamos el premio del público, y ella lo pudo recibir, con toda la gente, saludándola, como si fuera una rockstar, y eso fue como, lo mejor que nos pudo pasar, también con la muestra de la fotogalería, y es muy loco, que después del estreno, en la sala Lugones, en frente literal de su casa, y la muestra de la fotogalería de San Martín, cuando cerró la muestra, se empezó a sentir mal, y a los dos meses se murió, y, y ahí, bueno, es todo lo que pasa, ¿no? con, con el proyecto, y ahora seguimos un poco, como lo veníamos trabajando con ella, y se irá transformando, pero, es un proceso muy largo. Entiendo, y Ama, vos, desde el coleccionismo, ¿cómo, cómo te acercás? O sea, ¿qué tanto influye esta cuestión, tan fotográfica, de las ediciones, y las copias vintage, cantidad de tiradas, ¿cómo es tu, tu manera, de relacionarte, con la adquisición de obras, desde ese lugar? Si le das mucha atención, si preferís que sean copias vintage, si no te importa, si son cinco, diez, o única. Ya, qué buena pregunta, Fran. Prefiero que sean copias vintage, si me vas a elegir. Hay algo en lo analógico, como, no sé, me parece interesante, volver a las raíces, en otro punto, sería como la pintura, pero la fotografía, si me vas a elegir, prefiero originales, pero también, hay que ver cuántas copias hay, me parece interesantísimo, que también, nos enfoquemos en comprar, fotografía, me parece importantísimo, entonces, es un mundo, cada persona tiene su manual ahí, si prefieren, muchas copias, no copias, o qué importancia le da, a mí en lo personal, prefiero, me encanta lo vintage, y me encanta, como se ve en la película de Luisita, cuando pinta los negativos, toda esa magia, y esa parte artesanal, me parece lindísima. Sí, pero, no, no hay reticencias acá, ¿no hay reticencias, si hay una que te guste, y no es vintage? No, no, no hay, no, la verdad que no. Sí, de hecho, aparezco, porque la relación que tuvimos, en ese famoso chat, de Whatsapp, así fue, porque así nos charlamos con Ama, fue totalmente, una situación hipnótica, ella, en el momento en el que yo le mando, su decisión fue a ciegas, porque no, todavía no había tenido la posibilidad, ni de ver la película, ni que yo le contara, ni de venir a la gale, ni de ver el archivo, en vivo, una decisión absolutamente, absolutamente afectiva, hipnótica, eligió dos piezas, que son como muy, una de las primeras fotos de Moria, que Luisita le hizo, y que lo van a ver en la película, esta relación de Moria, que Moria la reconoce, se acuerda, le dice, vos me sacaste mis primeras fotos, bueno, esa es una de las fotos que Amalia adquiere, y después la otra es de Susana, preciosa también, también primeras, primeras tomas, y no son vintage, porque no tenemos los negativos, las copias vintage, tenemos los negativos, pero no tenemos las. Bueno, y hay todo un proceso también, hermoso, que encararon Sol, y Luisita en Vida, de quiénes iban a ser las personas, que se iban a involucrar, para hacer las copias, ¿no? Emilio Casalenca, es uno de los más antiguos, y emblemáticos, laboratoristas, de la fotografía en la Argentina, y es quien se ocupa de esas copias, es un gran proceso colectivo, donde todos se van involucrando, y para nosotros es sumamente importante, porque tiene que ver con esto, de lo procesual, ¿no? O sea, así como la historia, es un permanente, la historia del arte, la historia de una sociedad, ¿no? Es un permanente cambio, una permanente transición, y también hay lecturas, sobre, que aparecen ahora, a partir de nuestra visión contemporánea, de la incorporación también, de Fotostudio Luisita, al mundo contemporáneo, que es lo que más nos interesa, se dan otras situaciones que habilitan a pensar estas problemáticas de una manera más flexible, más abierta, ¿no? Entonces, son preocupaciones, pero que nos mantienen ocupadas, de pensar el mundo, en el cual estamos gestionando, el arte, ¿no? La historiografía del arte. Por eso también es tan particular, porque tiene que ver con la identidad de H, que trabaja sobre, trabaja exactamente, H trabaja exactamente sobre, sobre la comprensión de las relaciones en el mundo actual, pudiendo revisar qué nos antecede, ¿no? Y cuáles son esas partes de la historia, de la cultura, o sea, de la baja cultura, como se decía, en términos del canon, no han sido visibilizadas, no han sido repuestos, y sobre todo, desde una perspectiva feminista, porque estamos hablando de mujeres migrantes, mujeres latinoamericanas, mulatas, siendo fotógrafas en un momento histórico, en el cual el mundo de la fotografía lo contaban los hombres, que llegaron a su edad adulta, que se conocieron intergeneracionalmente con otra fotógrafa, con otra artista contemporánea, y que aparece un montón, como estamos todos nosotros en este momento alrededor, dando cuenta de nuevas lecturas. El fotoestudio de la visita realmente tiene una capacidad de hablarnos en el día de hoy de muchísimas, de muchísimas cosas que son necesarias que nos preguntemos como sociedad, más allá del arte inclusive. Y en relación a eso, ¿cómo es la recepción que están teniendo ustedes en este año ya de trabajo? Así como Azol contaba esa reticencia dentro del mundillo más fotográfico a exhibir la obra de Luisa, ¿cómo ustedes perciben esa recepción de parte de sus clientes o sus habituales visitantes? En un año, bueno, muy complejo, pero bueno, ¿cómo fue esa reacción? También de parte del, mismo del staff de artistas, ¿no? Como que, ¿qué le pasó a artistas jóvenes cuando se enteraron de que iban a compartir el staff con un archivo de estas características? Me interesa también eso, como esa recepción. Mucho entusiasmo. ¿Querías decir vos, Min? Que tiene, a ver, el resto de los artistas del staff sabe que la galería también le interesa este vínculo intergeneracional, estas lecturas historiográficas, cruzadas, esas reactualizaciones, ya saben que, saben de nuestro recorrido justamente con la obra de Santiago García Sáenz, que desde la pintura tocó grandes temas populares e históricos de la conformación de la identidad nacional y de la identidad latinoamericana, con lo cual había un precedente. Para nosotros es reimportante como galería poder dar cuenta de que lo contemporáneo no es solamente lo emergente o lo último que están haciendo los artistas vivos, sino la relación entre toda esa comunidad, entre los artistas vivos y aquellos que nos preceden y que nos dejaron un legado y cómo se inscriben esos legados en la cultura contemporánea hoy. Cómo se ahondan, qué problemáticas traen, con lo cual y después como galería justamente archivos e incluso también artistas que representamos nuestro staff que tal vez venían con otras problemáticas como por ejemplo vivir en contextos locales en diferentes ciudades de la Argentina o del exterior. Tenemos artistas que viven en Latinoamérica, que viven en Estados Unidos, o sea, lo cual eso para nosotros es un desafío y hay un factor que siempre tenemos en claro que a veces es difícil y se contrapone un poco con la sustentabilidad económica de un proyecto de galería que es una empresa pero que tiene que ver con el factor tiempo. Sabemos que hay una etapa y eso lo tenemos bien internalizado que hay una etapa que tiene que ver primero con la divulgación, el conocimiento, el ordenamiento, la profesionalización de sus archivos estén vivos o no estén vivos los artistas para poder ir generando esa confianza que es propia de la labor del galerista para que los clientes puedan sentir que hay un compromiso, que hay un entendimiento real de la importancia de lo que nosotros estamos representando dentro del campo artístico. Entonces, si bien hubo una, así como justo está Amalia acá para representar es la absolutamente llamada rápida y la respuesta rápida. Inolvidable ese momento. Bueno, muchos clientes van también haciendo sus procesos de esto, de un conocimiento un poco más lento, ¿no? Así como tenés, y eso es así porque cada una de las personas es muy diferente. Sabemos que hay un factor tiempo que es muy importante. Yo quiero igual agregar algo que me parece que es importante en relación a esto del tiempo, que hay el lugar que ocupa la película también, en términos de la divulgación, porque la película nos hace llegar a otros públicos también, que no son públicos naturalmente consumidores de artes visuales, ¿no? Entonces hay algo que transmite la película y además por el propio soporte de la peli, este poder acelerar ciertos procesos que es en favor de la circulación de las imágenes, ¿no? Que nosotros representamos, del archivo que representamos, hace que justamente gente, como les decía, que por ahí va a las inauguraciones, pero nunca ha comprado, se interese por algo que no conocía, pero que al mismo tiempo le resulta absolutamente familiar, porque, digamos, las imágenes de Luisita, más allá de que seas una persona joven, digo, algo de eso viste y conoces a muchos de los representados y retratados por el archivo, que figuran en el archivo. Entonces, bueno, me parece que es algo también novedoso para la galería, contar con ese material, con el material de la peli, ¿no? Sí. Perdón, está rara la conexión. Sí, ahí se había cortado. No, coincido, me interesa esto que están diciendo, tanto de la divulgación por un lado, por otro lado, lo del tiempo, sabemos, y hay otras galerías que pueden explicarlo mucho mejor también del tiempo que llega a poner en valor un archivo y hacer conocer un nombre, ¿no? Muchísimo. Y eso uno lo ve mismo en el trayecto de la feria, en el desarrollo de la feria, y cómo van algunos nombres posicionándose y de a poquito algunos empezamos a ver un nombre nuevo que nadie conocía y a los dos años empezó a entrar en un museo y después lo compró tal coleccionista y es un proceso muy lento y de mucho trabajo y de mucho dinero también. Sí, de mucha inversión, eso seguro. Muchísima inversión y es algo de lo que obviamente se habla poco también, ¿no? Y que no es menor que nosotros vivimos en un país donde vos, como bien decías, Fran, el mercado es pequeño y donde también lidiamos con muchos factores que por ahí no le pasa a otras escenas o a otros mercados, la inestabilidad económica, digo, un montón de cuestiones que hacen a que el proceso sea un poco más lento que en otros mercados. Sí. Y hago una consulta también, una pregunta abierta, siendo un archivo de la cultura popular, de imágenes populares, ¿por qué apuntar la comercialización a un estrato social de un determinado poder adquisitivo y no pensar un archivo un poco más accesible, si se quiere, en términos de circulación de esas imágenes, ya que son copias actuales, como no querer cargarle ese mismo aura de la historia del arte a los fotógrafos que están pensados de un discurso artístico, sino decir, bueno, ¿qué sucede con un archivo con estas características? ¿Por qué si el mercado es tan pequeño? ¿Por qué si están todas estas dificultades? No repensar esos agenciamientos hacia dónde se está destinando, hacia dónde está el norte en ese archivo. para reflexionar, no sé. Sí, yo creo que, perdón que me meta, pero también tiene que ver mucho con la pandemia y con todo lo que estamos viviendo ahora que de alguna manera u otra sí o sí todos nos estamos cuestionando hacia dónde va el arte, hacia dónde van las... Entonces yo creo que va un poco de la mano con eso. Disculpen que contesté por ustedes, pero... No, no, no. Me parece que también la película, como decía Sil, hace que un montón de gente por ahí se acerque a las artes visuales mediante una película y que eso suma un montón para acercar a otra gente que pueda comprar o obra. Esto es fantástico. A mí la verdad que me reinteresa la pregunta que estás haciendo, Frank, porque justamente en esto de representar un archivo de una galería que implica como fin último la comercialización, nosotros nos puso de cara a, como decía Sil al principio, a tener que encontrar muchísimas voces y diversidad de voces para entender cuál era el camino que estábamos tomando y está buena la pregunta porque visibiliza una cuestión real sobre la economía del arte. El estudio Luisita tiene un rango de precios bastante escalonado de acuerdo justamente a si las copias son vintage, si son de época o las copias actuales. Hay toda una decisión con respecto al tamaño que viene siendo trabajado como contó ya el sol y el bici en vida y también entender que es muy oneroso, es realmente muy oneroso, lo deben saber acá la cantidad de fotógrafos que están, la producción de copias realmente sostenibles, museológicas, del mercado, robados, hay costos de producción que por supuesto alejan de un valor popular, de ubicar a la obra de arte en este momento como si uno se comprara otro bien de consumo dentro del mercado de lujo, pero consideramos resolver eso en precios sumamente accesibles, es difícil hoy hablar en dólares en este país, lo que iba a decir Amalia, a nosotros nos puso un jaque a todo el sistema del arte y a toda la sociedad argentina nos puso, veníamos de muchos años en el cual nuestros precios están expresados en dólares, que tienen que ver también con un trabajo de construcción del valor simbólico y de las carreras de los artistas que representamos, o sea, es muy grande el esfuerzo que se han hecho en los últimos años por internacionalizar al arte argentino y tenemos esa, estamos en esa como esa homologada, en esa práctica homologada en general de expresar nuestros valores en dólares, pero bueno, hablando de todos estos, de los procesos que veníamos, de los procesos, de las incertidumbres, de cosas, es muy buena y pertinente tu pregunta, pero es real también que los costos de producción son altísimos. Buenísimo. Cada vez más altos. Sí, 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 lo sabemos y la gran mayoría son materiales importados con lo cual hay ahí... Sí, es tremendo. Hay unas dificultades, pero... Y viene también de la construcción de todo de esto, con las chicas siempre hablamos que en algún momento no se puede todo junto, este año fue muy difícil, los primeros meses fueron muy herméticos, atravesamos también la muerte de Luisi, a mí me dejó muy mal, fueron básicamente muchísimos meses de estar stand-by y la idea y la idea futuro también es ver de qué manera podemos hacer pero todo tiempo al tiempo de cómo construir quizás, como decís vos, Fran, algo... Lucita da para un montón de cosas y hacer algo más pequeño, algo más pequeño y más accesible pero por un tema de que realmente se va todo de las manos porque uno dice uy, es mucho, bueno, pero quizás el 50 al 60% es gasto de material, es un montón, es un montón, es un montón del tiempo, es todo, 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 entonces uno piensa uy, sí, los valores y es complicado pero sí... Y además como, perdón Sol que te interrumpa, también hay cuestiones como las que mencionó Min que tienen que ver desde la galería nosotros siempre hacemos muchísimo un capié en la perdurabilidad de lo que vendemos, ¿no? Entonces tratamos de siempre cuidar muchísimo con qué proveedores trabajamos y cuáles son las mejores decisiones que se pueden tomar en relación a lo que estamos trabajando, ¿no? Pero bueno, en fotografía siempre se arranca con valores muy altos, con costos muy altos y cada vez, como decía Sol, cada vez más. Así que bueno, nos encontramos siempre en esa disyuntiva, ¿no? Como... Sí, sí, yo lo pregunté así como me surgió la pregunta y me parece que también tiene que ver con este año que es súper complejo, es un año rarísimo donde también, como decía Ama, se están replanteando un montón de cuestiones y creo que desde el arte también es momento para pensar nuestra producción y nuestras lógicas también, entonces como que fue algo más a modo de compartir entre todos más que un... No, no, total. La bandera, ¿no? Sí. También, perdón, Fran, que por ahí es algo que voy a decir y que por ahí lo podemos pensar entre todos, ¿no? Que también tal vez la fotografía requiere de tomas de decisiones que son importantes porque van a determinar toda una serie, por ejemplo, ¿no? y que hay que ser como muy prolijo, muy sensato y pensar muchas cosas como de antemano también, para no cometer errores porque, digamos, son obras que después van a estar en manos de coleccionistas y que obviamente este... Bueno, cualquier coleccionismo, ¿no? Pero el coleccionismo en fotografía requiere como de muchísimo rigor, creo yo. Sí, perdón, acá piden un libro, no sé si leyeron. Sí, hay un montón de preguntas. Hay un montón de preguntas. En nuestro plan estratégico está el libro. Está el libro. Por supuesto, eso es clave, ¿no? Es algo que lleva mucho, mucho, mucho tiempo. Y si hablamos de costos de producción ahí es otro tema. Pero estamos un poco sobre la hora, me parece que igual estamos con, o sea, nadie tiene que irse, si la gente quiere quedarse, podemos dar lugar a estas preguntas y estirar un ratito más. Así que, de mi parte, creo que ya está. Me están pasando alguna selección de preguntas y empiezo. Bueno, que hay una pregunta, son dos distintas, pero que tienen medio interrelación. Por un lado, hoy, ¿de quién es propiedad o el archivo? Y por otro lado, la cuestión del derecho a autor. Más que nada, no el derecho a autor, sino el derecho del retratado, en este caso, ¿no? ¿Qué sucede con esas problemáticas? Por un lado, hoy la posesión material del archivo, y por otro lado, esta cuestión de la relación con los derechos de imagen del retratado. Sí, bueno, por un lado, ya hace un tiempo yo soy la albacea del archivo, tengo los derechos con Luisi en vida, ella lo decidió, por un tema de que, por ejemplo, hace tres años íbamos a hacer un libro, que por suerte no se dio en ese momento, ya se va a dar, porque creo que este proyecto lo que tiene es que todo llega cuando tiene que llegar, entonces, para embarcarme en esa situación, Luisi decidió enviarme los derechos junto a ella, que las dos podíamos tomar decisiones, cuando Elisa muere, me quedan a mí, es un gran conflicto el tema de una colección privada, porque es una pregunta que todo el tiempo es recurrente en la donación a un, como es, patrimonio histórico, cultural, digamos, el archivo refleja una parte importante en la historia de la cultura porteña y argentina, lamentablemente eso pueden después preguntarle a las chicas que trabajan en preservación, que todo el tiempo están con esos conflictos, hoy lamentablemente no hay un lugar, por ejemplo, para dar una colección privada, y más cuando es una colección que todavía no se terminó de redescubrir, porque es como que se está trabajando todavía, entonces es dejarlo en un espacio que vuelva a quedarse empolvado como una consulta, y no hay, porque si hay cambios de políticas, eso lo pueden seguir poniendo en un sótano y se llena humedad, entonces todo el trabajo que hicimos en estos cinco años de puesta en valor, de poner los sobres museológicos, para que esos negativos que están en un gran conflicto de preservación, especialmente los color, sería volver a matar al archivo, lamentablemente, y es un gran problema que tenemos en la fotografía, le agradezco mucho a Sifa, a Alfredo, que está en la locura de ese espacio también, en poder preservar, pero tampoco es que tenemos una ayuda, entonces es como completamente privado y personal, y genera mucho tiempo, mucha energía, muchos gastos, uno puede tener fondos como agradecí, pero es a corto plazo, entonces lo que pudimos hacer es lo mejor que pudimos hacer, pero tendría que estar en una situación mejor donde no hay, menos en un año de crítico como este, no hay posibilidad de que podamos pedir o un lugar, los teatros tampoco nunca nos abrieron las puertas para decir tenemos una habitación donde no hay humedad, donde pueden guardar el archivo, entonces es un tema, como que son, nadie se hace, no tuvimos la ayuda, tampoco tenemos el dinero como para mantener, no sé, una oficina y tener todo ahí, entonces realmente es un gran, gran, gran conflicto que se repite en todo el país, básicamente, es realmente una problemática, porque como es una responsabilidad, a mí se incendia la casa, ¿y qué hago? Es como, ¿se incendia el lugar donde lo tenemos? ¿Quién es el responsable? No existe un lugar, no existe una entidad, y más cuando lo estamos trabajando, y se sigue trabajando, esto empezó hace muy poco, entonces eso es por un lado el gran conflicto que estamos atravesando en general, porque hicimos todo un trabajo que son horas y horas, horas, horas de trabajo, y es realmente un tema. Sí, y es un tema que en otras conversaciones lo hemos tratado tanto, bueno, con Idurra Alonso, de la Getty Research Institute, qué sucede en cuanto a archivos tan valiosos, en cuanto a la representación de nuestra cultura, se van del país, esos son temas que se han conversado acá, con Valeria González le hemos hecho hasta mismos reclamos, ella también aboga por esta cuestión de los rescates individuales, de las iniciativas individuales, que están buenísimas, pero que al mismo tiempo implican esto, ¿no? Un tiempo de inversión, de gasto, de dedicación, que muchas veces uno no lo tiene, o que también es una responsabilidad, pero bueno, me parece que está buena tu respuesta y que también yo creo, por lo menos, en una articulación público-privado y del tercer sector, porque ninguno de los tres actores por sí solo puede hacerlo todo, entonces me parece que desde ese lugar está bueno lo que mencionás, y queda la otra pregunta que es en relación al derecho de autor de los retratados, que eso me imagino que es un tema que justo ayer hubo una charla en espigas muy interesante en un seminario sobre ese tipo de aspectos, y no sé si ustedes lo tienen poco resuelto o no, sé que es muy complejo, pero ¿cómo se da ese derecho del retratado en las imágenes? Sí, sí, es un tema bastante complejo, pero bueno, se están reformulando algunas cosas, eso capaz puede hablar especialmente a una especialista en derecho, yo no me voy a, no puedo profundizar tanto, hay una realidad que Luisi es la autora, y eso no se puede negar, y todo es el derecho desde el fotoestudio de Luisita, por ahora no hay problemas, siempre fue desde el amor, todo el mundo la ama, y no sé si las chicas quieren decir algo respecto a eso, pero no hubo, no hay conflicto, y si llega a ver, bueno, está bueno el diálogo, ¿no? Sí, acá hay una que preguntan si hay algunas fotos tomadas en Colombia, si conservaba ella las fotografías de sus padres, si hay alguna manera de identificar la influencia de la fotografía colombiana en su trabajo de la escena popular porteña. Bueno, hay algo que quiero decir de eso respecto a Colombia, que es algo que tengo muy pendiente hace mucho tiempo, por ejemplo, la película la mandamos a todos los festivales de Colombia que hay, no quedó en ningún lugar, yo traté de hablar en Bogotá, hay algunas chicas que me ayudaron de ahí que fueron a averiguar dónde era el estudio, por ahora no se encontró nada, me encantaría, mi sueño es poder unir la parte colombiana antes de ver dónde queda, hay fotos en algún lugar del padre, en el álbum familiar tenemos algunas placas de vidrio del estudio, pero siempre quedó más en lo familiar, no lo que es la cantidad de personas que atravesaron, porque en Bogotá ellas retrataban a todas las personas que pasaban por el Teatro Colón en Bogotá. A mí me encantaría poder ir allá, estar un mes, dos meses, ir a Cali, ir a Bogotá y ver, sinceramente, lamentablemente por un tema económico no lo puedo afrontar, es algo que tengo muy pendiente y que siento que si uno no va es complicado a distancia, entonces si la película se podría llegar a mostrar quizás ahí levanta y la gente se acuerda de algo porque siempre hay un primo, un tío, no sé qué, sería hermoso poder reconstruir la historia, pero la verdad estamos muy lejos siempre, los costos son muy altos y cada vez más, me he presentado algunas becas para ir como dos meses allá, nunca me las dieron y bueno, nada, eso sí, yo creo que en aumento, sí. Hay Samuel León Iglesias dice en el chat, soy colombiano y me gustaría ayudar con esa conexión, dejo mi correo de contacto, así que ya estamos tomando nota. Muchas gracias, Samuel. Gracias, Samuel. Gracias, este es el espíritu Luisita. Este es el espíritu Luisita, así se padró, pasan magias todo el tiempo, gracias. Dale, Samuel, si querés, Instagram, Fotostudio de Luisita, ahí estamos, más rápido, ya le saco una foto. seguimos y nos ponemos y nos ponemos en contacto. Muchas gracias. Y la última que tengo es cómo se da la relación de los retratados al reencontrarse con esas imágenes, que han tenido esas experiencias y cómo, qué es, no sé, para Moria verse en esas imágenes, qué es para Susana o para estas, tantas otras. Y tantas otras. Y tantas otras. Fue un montón también. Sí, sí, fue muy linda la recepción en general, Moria siempre fue muy amable, con Susana todavía, ella se enteró de la muestra de la fotogalería, quedó encantada con la foto, pero tampoco forzamos demasiado, después, bueno, hay un montón de chicas como Adriana Párez que han venido a la muestra, Vanessa Show, Pochi Gray, muchas ya no están, otras están, hay que fascinan, que fascinaron reencontrarse con Luisita y eso era como solo nos quedábamos paradas y mirábamos la situación porque es como guau, qué hermoso poder volver a juntarse, siempre, es que siempre con mucho amor y mucho cariño, por eso digo, como que si llega a haber un conflicto la verdad sería bastante feo porque siempre fue todo desde el amor. Después pasa también, no puedo decir nombres, pero muchas vedettes que quizás ya se alejaron un poco de las tablas, es duro también en el paso del tiempo revolver el avispero de vuelta porque también están en la última etapa de su vida o no quieren saber nada con eso por muchas razones y yo me he enfrentado a hablar con varias vedettes, ex-vedettes, artistas, actrices y como que no es como bueno, gracias, sí, pero como que les cuesta por un tema de que debe ser muy movilizante y también, bueno, vas aprendiendo, ¿no?, el paso del tiempo y cómo se atraviesa y bueno. Sí, sí, bueno, y una cultura que todo el tiempo está pensando que es una cultura del anti-envejecimiento, ¿no?, que hay una cuestión mucho de que envejecer está mal, entonces cuando uno ve esas imágenes es consciente del paso del tiempo y me parece que ahí puede haber también ciertas reticencias desde ese lugar y también las historias de vida de cada una que también muchas terminan, empezaron en GoVed y hoy son evangelistas y verse en esas imágenes también generan repelo, pero bueno, hay de todo. Es súper interesante y válido y desde el respeto y también después capaz me pasó que hace un año, dos años, tipo, no, no quiero saber nada y después como ay qué hermoso y veo que suben a Instagram fotos de y es como, ah no era que no querías ver nada. Pero bueno, la idea es siempre desde el proyecto que siga creciendo y en algún momento si se puede conseguir como algún fondo seguir trabajando, por ejemplo hay un montón de actrices, mujeres y hombres que están en la casa del teatro que lamentablemente por un montón de razones creo que estamos casi todas y todos en la misma situación con jubilación básica que no sirve para nada es ver, pero bueno, estamos en Argentina, es complicado, no es que, la idea es poder ayudar desde la manera que se pueda, pero tampoco es que hay muchas herramientas. No, 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 por supuesto. Con muy pequeñas las herramientas y más en esta situación que atravesamos un gobierno que básicamente nos ha hecho y este año no tengo idea y no sé qué va a pasar, nadie sabe qué va a pasar. Bueno, ¿algo más? Ama, chicas, yo quiero... No, muchas preguntaban, muchos ahí en la, muchos en el chat, cómo poder seguir viendo el archivo, digamos, Sol, está la página web, querés contar todo ese trabajo también porque justamente la pregunta es cómo seguimos nosotros pudiendo dar más y más herramientas dentro de un plan estratégico ligado al tiempo del trabajo, ligado a los costos, ligado a cosas, para que todo el mundo tenga acceso a algo más ampliado, ¿no? Totalmente. Contamos la película que la van a poder ver mañana nuevamente durante todo el día en el cine club de la feria, ¿sí? Después, si no es mañana, está disponible en territorio argentino, en Cinear, es libre, es gratis, se pueden loguear, hay una biblioteca de películas argentinas increíble, así que la peli está libre ahí, si no están en territorio argentino, escriben a Instagram de Fotostudio Luisita y yo les mando un link privado, si no es mañana, mañana pueden verla desde la plataforma de Buenos Aires Fotos que nos sirve también para ver cuántas personas llegaron desde la feria, así que, digamos, la peli está abierta, link desde el Instagram de Luisita, Facebook de Luisita, o Cinear, que también está bueno para colaborar, y íbamos a lanzar la página web ahora en Buenos Aires Fotos, nos dimos cuenta que realmente era un montón de información, así que, y también la idea es hacerlo lo más completa posible para que puedan acceder y ver, y yo creo que en un mes más o menos FotostudioLisita.com.ar ahí vamos a empezar a subir ya cantidad de fotos, de selecciones, de todos los textos, de todas las notas, pero bueno, es todo mucho tiempo, estuve un mes solo para hacer cinco o seis secciones de galería, entonces, bueno, realmente lleva mucho tiempo y la página es lo que queda y la idea es que sea lo más claro y lo más disfrutable posible, porque la idea de esto es que, y también, bueno, va a haber una sección de información porque cada vez más personas historiadoras e investigadoras o de todo tipo necesitan capaz de cosas muy específicas, entonces vamos a poner un Excel que trabajamos con las chicas, donde lo podemos mandar, y ahí tienen fechas, shows, nada, son muchas cajas, entonces eso es libre, de acceso libre, solo por un tema de programación no lo podemos poner directo, pero se manda por mail, para que tengan acceso realmente a todo el archivo, porque el archivo es de todos y de todas, entonces, la idea es que pueda ser accesible, y bueno, es un montón, vos Fran, pudiste acceder, las chicas, esto es como un viaje de ida, es un montón. Es un viaje de ida, sí, 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 hacer la selección, no sabes, por suerte, de vuelta, digo lo que dije al principio, por suerte fue digital y pude hacer, o sea, no tenía límites al momento de seleccionar ni cuestiones de espacio ni cuestiones de presupuesto, sino que se ha sido muy difícil, porque acotar el archivo a algo muy específico, bueno, la muestra en San Martín, que fue una muy linda muestra, se centró sobre todo en la calle Corrientes y en el teatro, a mí me vuelve loco la parte de la música, me parece que algo también que gana la muestra virtual es que uno puede ver esas fotos con la música de esos músicos que ella retrató y algo que quedó afuera que para quienes no conocen son todas las sesiones de fotos a perros y animalitos, es increíble esa parte, que son imágenes hechas para almanaque, ¿no? Básicamente, ahí sí, y de familia, porque es lo que más disfrutaban hacer fotos de flores y de mascotas, y de sus propias mascotas, porque lo lindo del estudio es que la situación, no para cerrar, para entender, ¿no? Era, en los años 70's, una casa de estudio donde siempre había olor a arepas, café, una madre, donde cuidaba a sus dos hijas, donde miraba a todo, porque yo le preguntaba a Luis, y bueno, caían los más mósteros, los más top del momento, Luisita, vos eras muy bella, ¿qué pasaba? Y me decían, es que mamá nos cuidaba, hablando de todo lo que es, ¿no? El abuso de poder, ¿no? Mamá estaba ahí y nos cuidaba, entonces era un estudio donde estaba una madre cocinando, donde Chela iluminaba, hacía el laboratorio los retoques, Luisita, que me día unos 50, decía, ay, hola, mostrame lo mejor de vos, te voy a cuidar, donde estaba lleno de perros salchichas, Chela criaba canarios, y pasaban boleros en vinilo. Es magia. Sí, sí, es magia. No, y a mí, retomo esto que también decía Ama, esa relación con la historia de vida, y creo que esas imágenes de perros muy de almanaque, almanaque de barrio, a mí también me retoma como a la niñez y ciertas imágenes que estaban en las paredes de mi casa, que eran básicamente ese tipo de imágenes populares, imersas de los almanaques, y me parece que ahí radica esa fuerza que Ama decía, Como un archivo que te interpela a otras historias de vida. Así que, con eso creo que estamos. No sé si Ama, vos querías decir algo más o no. Yo, agradecerles muchísimo todo el trabajo que están haciendo, realmente es maravilloso, y mandarles un beso a todos, agradecer por la invitación, agradecerle a Adeline, a Jean-Pierre Thibault, que ahí los veo y me emocionó mucho verlos, los grandes amigos, y bueno, muchas gracias a todos, y sigan mirando la obra de la visita porque realmente vale la pena. Muchas gracias Ama, gracias chicas, gracias Fran. Gracias. Y de verdad, el archivo está para consultar, acá estamos. Repetimos, tú puedes la muestra. Exacto, disfruten hasta mañana de la feria, y después cuando ya la feria no es online. Hasta el martes. Hasta el martes, Mindy. Hasta el martes, perdón, 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 perdón. No nos saques días, Mindy, por favor, te lo pido. Esto es lo interesante de las ferias online. Realmente pudimos disfrutarlas, y nadie corre, y pudimos disfrutarlas. Acá hay varios galerías, no sé si las pudimos, que es otra cosa. Hola, María, hola, Marina. Sí, Marina está ahí, qué hermosa. Bueno, y después, ya saben, a la galería, o a la pita, estamos acá para seguir trabajando todos juntos y juntas. Con más citas de por medio, por favor. Por favor, siempre. Y chúcar. Bueno, gracias. Gracias. Muchas gracias, Fran, y gracias, Sama. Muchas gracias a todos y a todas, hay 75 personas por el tiempo, sábado, 7 de la tarde, gracias, realmente, siempre se agradece el tiempo para, así que, de verdad, muy importante. Nos estamos viendo. Chau. Gracias. Chau, chau. Chau, chau.